Ave María, gracia plena, dominus secum, benedicta tui mulierimum. Hoy es domingo de resurrección, día de alegría, día de gozo. En la noche de ayer celebramos la Vigilia Pascual en la que recordamos, revivimos y reactualizamos la resurrección de Cristo. Hoy es un día de gozo. Este día es tan importante que se recordará todos los domingos del año. Todos los domingos recordamos la resurrección de Cristo porque es el día del Señor, el día en que Él sale del sepulcro. Por eso es importante que hoy nos vistamos de júbilo y de alegría para aceptar a Jesús resucitado que llega a nuestras vidas para darnos vida. Hoy Él nos muestra que no somos seres para la muerte, sino que somos seres para la vida, seres para la eternidad. Que la celebración de este día, que consiste en una procesión solemne en la que salimos por las calles a mostrar y a vivir nuestra fe cristiana católica, termina con la solemne celebración de la Eucaristía de Pascua, en la que finalmente se nos da una bendición con la que terminamos toda la Semana Santa e iniciamos los 50 días del tiempo pascual que culminará con la solemnidad de Pentecostés, es decir, con la presencia del Espíritu Santo. Que estos días de fe que hemos vivido y que nos han llevado a profundizar en nuestra fe, nos ayuden a adquirir un compromiso reales como cristianos y como buenos ciudadanos. Gracias por acompañarnos en nuestros apuntes litúrgicos de la Semana Santa y esperamos que hayan sido beneficiosos para cada uno de nosotros en la educación, en nuestra fe. Hasta pronto. Ave María, gracia plena, dominus secum, Penetitratum, inum, Linkerri сложно, en la maison meditation, en laisión de la doctrina